El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Prensa, David Obando, ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la Resistencia Juvenil Cochala por agresiones a los miembros de prensa. Obando mencionó que se comunicó en la mañana con personas de la Resistencia Juvenil Cochala quienes le estuvieron llamando, el cual le pidieron disculpas por las agresiones y en realidad dijo con una mano pin, disculpe, y con otra siguen agrediendo a los trabajadores de la prensa. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, David Obando. ...de la denuncia y la pitificación de los delitos que nosotros estamos presentando. Exactamente, tomando en cuenta la relación fáctica que hace mención el señor David, esta parte ha tomado en cuenta estos antecedentes, los que constan en agravios, insultos por parte de activistas y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, y que obviamente también están involucrados otros actores activistas, en este caso los cuales están agrediendo a la prensa, y no solo con palabras verbales, en algunos momentos han llegado incluso a obligarles a borrar los materiales que habían recabado. Por lo que la conducta de autor a autores, en este caso, se subsume a los tipos penales de los artículos 293, amenazas, 296, delitos contra la libertad de prensa, y 303, atentados contra la libertad de trabajo, todos estos sancionados por el Código Penal Boliviano. Al amparo entonces de nuestro Código de Procedimiento Penal, nosotros el día de hoy vamos a presentar la denuncia a través del Ejecutivo de la Federación, el cual está presente para dejar este documento tan importante, el cual va a sentar precedentes sobre todo para aquellos que quieran continuar con sus agresiones a los medios de comunicación, y sobre todo a ustedes que son los que llevan la información día a día. David, una vez que se registran este tipo de agresiones y este tipo de acciones también, ¿hay avances concretos en la investigación de las denuncias pasadas? Hoy solicitamos una reunión con la Fiscalía, con el Fiscal de Distrito, nos ha pedido que participemos mañana a las 10 y 30 en una reunión, y yo les voy a informar de manera oficial cuál es la respuesta, pero les voy anticipando que a casi un año de las agresiones que comenzaron las elecciones fallidas del año pasado, a casi un año de denunciar los hechos en la policía, en el Ministerio Público, hoy no hay ningún resultado concreto, no hay ningún resultado específico, y todos los casos de agresiones contra los trabajadores de la prensa están en la impunidad. Esta mañana tuve una entrevista y unas llamadas con gente de la Resistencia, y tengo entendido que había un video en el cual pedían disculpas a los trabajadores de la prensa, lo cual a mí me puso en ese momento un poco más tranquilo, sin embargo, a esta hora de la mañana, debemos denunciar que la Resistencia Juvenil Cochala con una mano pide disculpas y con la otra sigue agrediendo a los trabajadores de la prensa en Cochabamba. El reporte que tenemos es desde hace una hora más o menos en el puente Huayculi, donde periodistas del sindicato, afiliados al sindicato de trabajadores de la prensa de Quillacoyo, han sido víctimas de agresiones físicas y verbales en el puente, en el kilómetro 11. No solo hubo agresiones, también amenazas cobardes de gente que no tiene ningún tipo de inscrépulo para poder realizar este trabajo. David, si bien se han colocado varias denuncias, ¿qué ha fallado para que se desestimen, para que no avancen esto? Vamos a pedirle mañana una explicación coherente al fiscal de distrito, para que nos explique qué es lo que ha interrumpido el avance de las investigaciones, además de obviamente la pandemia, que es un periodo bastante largo, donde casi todas las instituciones han estado paradas. Sin embargo, lo que yo quiero es ofrecer y entregarles información oficial. Es casi un hecho, ya les voy adelantando, que la mayoría de las denuncias que hemos presentado han quedado en la impunidad. No hay casos resueltos, no hay personas imputadas, no hay ningún tipo de sanción, menos un tipo de sanción, si las personas no han sido identificadas. ¿Se ha hecho seguimiento a los procesos que se han denunciado? Nosotros, con el abogado acá presente, incluso se ha movido con organizaciones de activistas, en el tema jurídico, para que puedan colaborarse en este trabajo. Sin embargo, debemos también admitir algún tipo de déjadez de los compañeros colegas, que no han podido participar en el proceso de investigación. Bien, entonces, compañeros... Gracias al Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Policía. ...de la denuncia y la pitificación de los delitos que nosotros estamos presentando. Exactamente, tomando en cuenta la relación fáctica que hace mención el señor David, esta parte ha tomado en cuenta estos antecedentes, los que constan en agravios, insultos por parte de activistas y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, y que obviamente también están involucrados otros actores activistas en este caso, los cuales están agrediendo a la prensa, y no solo con palabras verbales, en algunos momentos han llegado incluso a obligarles a borrar los materiales que habían recabado. Por lo que la conducta de autor a autores, en este caso, se subsume a los tipos penales de los artículos 293, amenazas, 296, delitos contra la libertad de prensa, y 303, atentados contra la libertad de trabajo, todos estos sancionados por el Código Penal Boliviano. Al amparo entonces de nuestro Código de Procedimiento Penal, nosotros el día de hoy vamos a presentar la denuncia a través del Ejecutivo de la Federación, el cual está presente para dejar este documento tan importante, el cual va a sentar precedentes sobre todo para aquellos que quieran continuar con sus agresiones a los medios de comunicación, y sobre todo a ustedes, que son los que llevan la información día a día. David, una primera vez que se registran este tipo de agresiones, y este tipo de acciones también, ¿hay avances concretos en la investigación de las denuncias pasadas? Hoy solicitamos una reunión con la Fiscalía, con el fiscal de distrito, nos ha pedido que participemos mañana a las 10 y 30 en una reunión, y yo les voy a informar de manera oficial cuál es la respuesta, pero les voy anticipando que a casi un año, de las agresiones que comenzaron las elecciones fallidas del año pasado, a casi un año, de denunciar los hechos en la policía, en el Ministerio Público, hoy no hay ningún resultado concreto, no hay ningún resultado específico, y todos los casos de agresiones contra los trabajadores de la prensa, están en la impunidad. Esta mañana tuve una entrevista y unas llamadas con gente de la resistencia, y tengo entendido que había un video en el cual pedían disculpas a los trabajadores de la prensa, lo cual a mí me puso en ese momento un poco más tranquilo, sin embargo, a esta hora de la mañana, debemos denunciar que la resistencia juvenil Cochala, con una mano pide disculpas, y con la otra sigue agrediendo a los trabajadores de la prensa en Cochabamba. El reporte que tenemos es desde hace una hora más o menos en el puente Huayculi, donde periodistas del sindicato, afiliados al sindicato de trabajadores de la prensa de Quillacoyo, han sido víctimas de agresiones físicas y verbales en el puente, en el kilómetro 11. No solo hubo agresiones, también amenazas cobardes de gente que no tienen ningún tipo de inscrupulo para poder realizar este trabajo. David, si bien se han colocado varias denuncias, ¿qué ha fallado para que se desestimen, para que no avancen esto? Vamos a pedirle mañana una explicación coherente al fiscal de distrito, para que nos explique qué es lo que ha interrumpido el avance de las investigaciones, además de obviamente la pandemia, que es un periodo bastante largo, donde casi todas las instituciones han estado paradas. Sin embargo, lo que yo quiero es ofrecer y entregarles información oficial. Es casi un hecho, ya les voy adelantando, que la mayoría de las denuncias que hemos presentado han quedado en la impunidad. No hay casos resueltos, no hay personas imputadas, no hay ningún tipo de sanción, menos un tipo de sanción, si las personas no han sido identificadas. ¿Se ha hecho seguimiento a los procesos que se han denunciado? Nosotros, con el abogado acá presente, incluso se ha movido con organizaciones de activistas en el tema jurídico para que puedan colaborarse en este trabajo. Sin embargo, debemos también admitir algún tipo de déjades de los compañeros colegas que no han podido participar en el proceso de investigación. Gracias, Lajos y Lajos y Lajos y Lajos.